Estos encuentros, pues la persona... Aitor, me han hablado. No te preocupes, puedes ser sin miedo. Es que alguien ha empezado a grabar la videoconferencia. Ah, vale, vale. De acuerdo. Pensaba que era un problema técnico. Bueno, decía que Aitor me comentó que normalmente en estos encuentros, pues la persona que habla, habla durante unos 35 minutos o así. Es posible que yo me largue algo más, pero bueno, espero que vaya bien. Vale. Voy a utilizar un PowerPoint, entonces voy a poneros en vez de mi imagen el PowerPoint que utilizaré. ¿De acuerdo? Creo que hay un problema técnico en este momento. Sí, tenemos un problema y es que se reporta toda la pantalla. Voy, repito. No sé por qué pasa. Aitor, antes he probado. Sí. No, vete a la presentación, vete a tu presentación. Sí. Y vete, ahí ya. Ahí está nuestro profesor. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues continuo aprendizaje, estas semanas, de verdad. No sé. Vale. ¿Ahora se ve la presentación? Sí. Sí, Pili. Es correcto. Tienes que ocultar, Pili, la barra de abajo donde pone ocultar. Hecho. ¿Verdad? Así está perfecto. Bueno, pues vamos allá. Yo, como os ha dicho Aitor, soy de la Facultad de Psicología de la Universidad de Deusto y trabajo en Caritas. Llevo casi 19 años en el área de personas mayores. En los últimos años, bueno, pues me ha tocado la coordinación de los proyectos. Y, bueno, hace unos cuantos años decidí hacer la tesis doctoral y la tesis doctoral, pues fue sobre el sentimiento de soledad en las personas mayores. Así que el tema de la soledad y el tema de las personas mayores, pues es algo que ha estado siempre presente en mi vida por vocación y que también, bueno, pues tiene que ver con lo profesional. Por eso, en esta primera diapositiva, pues os pongo los dos logos, ¿no? He tenido la suerte de hacer esa tesis que me llevó a entrevistar a más de 400 personas mayores del Duranguesado. Tuve la suerte de empezar a trabajar en Caritas en el área de personas mayores donde todos nuestros proyectos tienen de manera más o menos explícita la preocupación por la soledad de las personas mayores. Y actualmente, desde hace tres cursos, pues estoy pudiendo dar clases en la Universidad de Deusto, lo que también me está ayudando, pues a organizar a veces el pensamiento y la experiencia que he podido adquirir durante estos años en Caritas. Os digo esto porque lo que yo os voy a expresar, pues es un poco mezcla de todo, ¿no? De datos, de bibliografía, de experiencia, de opinión y de cosas que me han trasladado las personas. Aitor, cuando hizo el cartel, eligió esa foto, que es la de Mercedes. Mercedes es una mujer real, es una persona que participa en un proyecto de Caritas desde hace más de seis años. Y además fue la protagonista de la campaña que en el mes de noviembre lanzó la BBK. Así que también en esta exposición, pues habrá algunas... Estoy ya en la otra. ¿Perdón? No es para mí, ¿no? No, es Juanjo. Juanjo, cuelga en la otra sala y quédate en esta, por favor. Vale, voy. Vale. Decía que Mercedes realmente también de alguna manera estará presente en mi explicación. Y bueno, creo que cuando hablamos de la soledad es importante que nos pongamos de acuerdo a qué nos estamos refiriendo, porque posiblemente cada persona damos un significado diferente al término soledad, ¿no? A mí me parece que entre todos los significados particulares que le podamos dar, es muy importante que diferenciemos el estar del sentirnos solos. Es decir, el verbo que pongamos delante es definitivo, ¿no? Para el tema de la soledad. Todas las personas pasamos tiempo solas todos los días, es algo natural y de hecho a veces incluso el estar solos es algo que buscamos y que necesitamos pues para pensar, para escribir, para descansar, para tomar decisiones. Entonces, desde ahí, la verdad es que el estar solo, el estar a solas, muchas veces es una experiencia agradable que las personas incluso buscamos, ¿no? Pero también es cierto que en ocasiones el estar solo, el no tener nadie al lado, es causa de sufrimiento y es una experiencia negativa. Muchas veces las personas, ¿no? Tenemos necesidad de comunicar algo, queremos estar con alguien para contárselo y esa persona no está cerca y eso nos produce pues cierto desazón o cierta sensación negativa. O qué decir de, pues de algo que suelen comentar mucho las personas viudas, ¿no? Que bueno, que durante el día se hacen actividades, se hacen cosas que entretienen, que ayudan a estar bien, a estar con otras personas, pero a veces qué duro es llegar a la noche a casa, cerrar la puerta y ser consciente de que uno está solo o sola, ¿no? Por lo tanto, yo siempre digo, ¿no? Que el estar solo en sí es una circunstancia objetiva y que no es ni bueno ni malo, es como las monedas. Pues tiene a veces una cara agradable y otras veces pues una cara desagradable, negativa, dolorosa. Sin embargo, si el verbo que ponemos por delante es el verbo sentir, no el verbo estar, supongo que estaréis de acuerdo conmigo en que sentirse solo siempre es desagradable. Nos puede gustar más o menos estar solos, pero yo no conozco a ninguna persona a la que le guste sentirse sola. Y lo curioso del sentirse solo es que no es necesario estar solo para sentirse así. Muchas veces las personas nos sentimos solas incluso estando en compañía. De hecho, se dice que la soledad más dura y más difícil de soportar y de entender es la soledad acompañada y es bastante frecuente, la verdad. Por lo tanto, yo quería empezar hoy esta explicación con esta aclaración. A veces las personas estamos solas y por ello nos sentimos mal. Otras veces, sin embargo, estamos solas y estamos muy bien. A veces nos sentimos solas incluso estando acompañadas. Entonces, bueno, esto de la soledad que al principio puede parecer muy sencillo, pues yo creo que realmente no lo es. Yo hoy, como psicóloga que soy, os quiero hablar no tanto del estar solos como del sentirnos solos, porque creo que es lo que realmente nos hace sufrir a las personas. Por ello, os propongo que hoy hablemos desde ahí, desde el sentirse solo y por ello os aporto aquí una definición que nos proporciona la psicología. Y en concreto dos autores, Pellman y Peploi Pellman, que fueron pioneros porque a principios de los años 80 empezaron a trabajar este tema y lo hicieron de una manera que ha dado lugar a un montón de investigaciones y que nos ha ayudado mucho a entender este sentimiento humano. Peploi Pellman nos dicen que la soledad es el sentimiento que se produce cuando no estamos satisfechos con nuestras relaciones sociales, porque son menos o diferentes de lo que querríamos. Esto quiere decir, insisto, en que estar solo no es lo mismo que sentirse solo y que podemos sentirnos solos incluso estando acompañados. Por lo tanto, a mí me parece que es importante que expliquemos qué es lo que hace que en una situación, la que sea, yo me sienta bien o me pueda sentir sola. La psicología ha hecho bastante investigación sobre esto y a mí me parece que de todo lo que se ha propuesto hay tres aspectos que son los que mejor nos ayudan a entender esto que decía, el por qué en una determinada situación nos sentimos solos o no. El primer aspecto es cuáles son nuestros deseos o necesidades de relación. Dicho de otra manera, si nuestro estar solos es algo buscado o es algo impuesto. A mí me gusta mucho poner un ejemplo que lo utilizo mucho sobre todo en Cáritas para el voluntariado nuevo y también os lo voy a contar hoy. Pensad en una mujer de 85 años que ha vivido siempre en el barrio, en el municipio en el que viváis. Esta mujer tiene dos hijos y se ha quedado viuda hace 15 días. Ella lo está pasando mal y lo único que se le ocurre es pedir ayuda a sus hijos y decirles que a ver quién de los dos le pueda acoger en su casa. Uno de los hijos le dice que su casa es muy pequeña y que no hay un sitio para que ella esté, que ella lo siente, pero que lo que le puede ofrecer es que vaya a comer todos los días que quiera. Y el otro hijo, sin embargo, que tiene una casa grande, le dice que su problema es que normalmente están todos fuera de casa trabajando. Entonces, que quizás no tiene mucho sentido que ella se mueva de su propia casa para ir a la de los hijos, para ir a la del hijo en este caso, cuando realmente va a pasar todo el día sola. También le ofrece que se quede en su casa y que si quiere los fines de semana, pues que sí que esté con ellos. Pensemos en otra persona. Esta segunda persona es también una persona de 85 años, una mujer de 85 años, de cualquiera de vuestros barrios o pueblos. De hecho, es vecina de la anterior. Se ha quedado viuda también hace 15 días y tiene dos hijos. En este caso son los hijos los que están muy preocupados por su madre. Y se les ocurre hablar con ella para ofrecerle que se vaya a vivir con cualquiera de los dos, porque a ellos les parece que con su edad va a ser difícil que aprenda y que sea feliz viviendo sola. El caso es que esta segunda mujer, pues cuando los hijos le hacen ese ofrecimiento, les dice que muy bien, pero que prefiere quedarse en su casa porque cree que el amanecer en su casa le permite seguir con sus recuerdos, seguir con sus rutinas, seguir con ciertas obligaciones como las de salir a hacer la compra, la limpieza, la comida y que lo quiere intentar. Que les agradece mucho, pero que bueno, pues que lo va a intentar y que desde luego, pues que igual algún día, pues que si les dice para ir a comer o para pasar un rato en sus casas. Bueno, aparentemente, para cualquiera de nosotros que conocemos a estas personas solamente de verlas por la calle o por la escalera, pues las dos personas serían personas mayores en situación de soledad. Pero sin embargo, su sensación es tremendamente diferente. Fijaros que la primera querría estar con sus hijos y se ve obligada a seguir viviendo sola, mientras que la segunda podría estar acompañada, podría ir a vivir con cualquiera de sus hijos y sin embargo decide seguir viviendo sola. Esto es fundamental para entender el sentimiento de soledad. No solo es importante cuál es la circunstancia objetiva, sino que lo importante es si la persona busca, desea esa situación o es algo que se lo impone en las circunstancias. La soledad decidida, la soledad deseada, no genera apenas sentimiento de soledad o no demasiado intenso, mientras que la soledad impuesta es la que más dolor genera. Por ello, se está hablando tanto en los últimos tiempos de que lo que tenemos que evitar es la soledad no deseada. Aquí os añado un pequeño gráfico simplemente para insistir en ello. El problema no es que yo quiera tener muchas relaciones y las consiga o que quiera estar sola y lo consiga. El problema es cuando no tengo las relaciones que querría. Es decir, cuando me veo sola sin querer estarlo. Un segundo factor complementario e importantísimo también es el asunto de caer en la cuenta de que la soledad no solamente depende de cuántas relaciones tengo, sino sobre todo de cómo son mis relaciones. El tema de la calidad de las relaciones. Aquí os apunto una tipología que encontré al hacer el análisis de los datos de mi tesis. Una de las cosas que yo pretendía era saber la gente de nuestro entorno, las cuatrocientas y pico entrevistas que hice, las hice en la zona del Duranguesado, con personas mayores de 60 años. Y yo pretendía saber cómo entendían ellas la soledad. Las personas mayores me decían que efectivamente la soledad cuando se es mayor es sentir que te falta compañía, estar solo. Por eso lo llamé a ese tipo de soledad, soledad objetiva. Muchas personas también me decían que la soledad cuando se es mayor es no tener a quién recurrir. Es decir, tener la sensación de que te pasa algo y que no tienes a quién contárselo o quién te eche una mano. Curiosamente, había personas que me decían que sus hijos vivían lejos pero que sin embargo tenían mucho contacto telefónico y que ellas tenían la certeza de que si les pasaba algo, sus hijos vendrían corriendo y les ayudarían fuera como fuera. Y que por ello no se sentían solas. A este tipo de soledad, es decir, la que sentimos cuando pensamos que no tenemos a quién recurrir, que no hay a quién contarle nuestros problemas, que a quién pedir ayuda, cuando sentimos ese tipo de soledad, yo lo llamé soledad emocional. Porque fijaros, el decir que te sientes mal, que necesitas ayuda, tiene mucho que ver con aspectos profundos, con nuestras emociones. Y hay que tener cierta confianza en las relaciones para poderlo expresar. Por ello, cuando sentimos que tenemos falta de ese tipo de relaciones, pues hablaríamos de que tenemos una soledad emocional. Pero también surgió un tercer tipo de soledad que me pareció sumamente importante, que es que muchas personas me decían que la soledad también es no estar a gusto en las relaciones. Es decir, es sentir que tus opiniones no son tenidas en cuenta, que realmente no te entienden, que realmente no te escuchan, que realmente no conectas. A mí, cuando la gente me hablaba de esto, me venía a la mente las radios antiguas, las radios que tenían un dial en el que había que ajustar bien para encontrar la emisora que querías. Cuando no ajustabas el dial, lo que ocurría era que había muchos ruidos y realmente no oías, no entendías el mensaje de la radio. Esto es algo que a veces nos pasa en las relaciones. Puedo estar acompañado, puedo tener la sensación de que si me pasa algo me van a cuidar, pero puedo sentir que no conecto del todo. Puedo sentir que mi dial y el de la persona que está conmigo no están en el mismo punto. Y, por lo tanto, puedo sentir un tipo de soledad que yo llamé sintónica, por esto de la radio, y que tiene que ver con la calidad de las relaciones. Con cómo nos comunicamos, cómo me siento en las relaciones. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y a mí me gustó mucho que saliera precisamente trabajando con personas mayores, porque a veces cuando estamos trabajando con personas de mucha edad y sobre todo que ya cuando estamos con personas que tienen sensación o situación de dependencia, nos preocupamos mucho porque no estén solas, nos preocupamos mucho porque se les cuide, porque no les falte la comida, la medicación, cierto confort, la higiene. Incluso, pues eso, a veces un rato de charla, pero a veces no nos damos cuenta de que la calidad de las relaciones sigue siendo necesaria, porque si no se puede producir este disconfort que genera la soledad sintónica. Sobre el tema de la calidad volveremos más adelante. Y os decía que para mí hay tres aspectos importantes para entender por qué en una situación nos sentimos solos o no. El primero era si la situación de soledad es buscada o no. El segundo es el tema de la calidad de las relaciones. Y el tercero es la duración de la situación. Yo siempre repito una frase que leí que me parece que es muy buena. La leí en un libro del año 1996 y decía, no es lo mismo tener un rato de soledad que soledad para rato. Es mucho más fácil disfrutar de la soledad cuando sabemos que ese estar solo va a tener un final en el tiempo, que es una cosa temporal, que es una cosa de unos días, que cuando nuestra soledad no sabemos hasta cuándo va a durar. Tengamos en cuenta que muchas veces cuando nos sentimos solos, porque siendo mayores, atribuimos nuestra soledad a causas que seguramente no van a cambiar, como veremos luego. A veces nuestra sensación de soledad sale de que nos hemos quedado viudos, de que hay amigos importantes que han fallecido, de que hemos perdido nuestra autonomía por problemas de salud. Es decir, aspectos que hacen que nuestra situación de soledad pueda ser duradera. Pido ayuda al grupo, ¿vamos bien? Vamos súper bien. Vale, es que se me hace muy raro no ver a la gente. Como estoy con la presentación no os puedo ver. Entonces, por favor, si en algún momento me enrollo o algo, decírmelo. ¿Vale? Gracias. Seguimos. Bueno, una pequeña parada en las consecuencias de la soledad. Con la soledad nos pasa una cosa y es que la soledad visible, es decir, la de la persona que vive sola, la vemos y entonces nos preocupamos. Ahora mismo en estos tiempos de confinamiento, todo el mundo estamos preocupados por esa vecina mayor que vive sola. Le preguntamos si necesita que le hagamos la compra o si necesita que le traigamos algo de la farmacia. Pero, claro, el sentimiento de soledad nos trae otra dificultad, que es que no da síntomas, no se ve desde fuera. Es decir, yo puedo ver quién vive solo, pero no veo quién se siente solo o sola. Por lo tanto, eso hace que muchas veces la gente pensemos que, bueno, que el sentimiento de soledad es algo que va por dentro, que, bueno, pues que tampoco tiene tanta importancia, ¿no? Ciertamente sentirse solo nos hace sufrir y desde ahí yo creo que es importante. Pero, además, en los últimos años cada vez se están publicando más artículos que nos hacen conscientes de la importancia y de las consecuencias negativas que la soledad puede tener, ¿no? Estamos viendo que el sentimiento de soledad tiene que ver con un peor funcionamiento del sistema inmunitario. Hay algunos datos que lo relacionan con una mayor tendencia a tener ciertos problemas de corazón. Hay estudios, bueno, estudios a nivel internacional que se están haciendo de seguimiento de las personas a partir de 50 años, durante cada 5 o 7 años se les hacen una serie de preguntas y se está descubriendo que las personas que se sienten solas repetidamente son personas que tienen mayor riesgo de morir antes, en fin, cada vez están más claros los estudios, ¿no? O los datos que nos indican que el sentimiento de soledad, pues la verdad es que no es bueno para la salud física, tampoco es bueno para la salud mental. Hay una importante relación entre el sentimiento de soledad y la depresión y también están apareciendo estudios que nos indican que el sentirnos solos puede potenciar e incluso predisponer, no está todavía del todo claro, al tema de la demencia. Es decir, sí que se ve que hay relaciones entre la demencia y el sentimiento de soledad. Por supuesto, el sentimiento de soledad es negativo para la felicidad e incluso hay estudios que apuntan a la soledad, al sentimiento de soledad como uno de los precedentes de algunos suicidios. Por lo tanto, bueno, pues sí que es un problema importante. También se ha relacionado la soledad, el sentimiento de soledad con problemas con drogas, con alcoholismo, en fin. A todos los niveles vemos que el sentimiento de soledad, desde luego, pues aparte de generar malestar y de generar angustia en la persona que lo sufre, cuando se mantiene en el tiempo, es decir, cuando estamos hablando de sentimientos de soledad duraderos, pues pueden generar otra serie de complicaciones. De hecho, ya hay algún informe que habla de la soledad como de un problema de salud pública, instando a los gobiernos y a las administraciones a hacer cosas que puedan aliviar la soledad. Sí que es cierto que muchos de estos informes hablan sobre todo de la soledad no deseada como circunstancia vital, pero también hay algunos que están apuntando un poco en la línea de lo que yo estoy hablando hoy, ¿no? De que no solamente es el estar solo, sino sobre todo la sensación de soledad, el sentimiento de soledad. Bueno, he incluido un punto con algunas curiosidades. Yo estoy hablando de la soledad y lo relaciono mucho con las personas mayores porque es mi ámbito de trabajo, pero he de decir que el sentimiento de soledad aparece a cualquier edad. Hay datos que nos indican que ya los niños y niñas como con 7 u 8 años, pues pueden tener conciencia de algo parecido al sentimiento de soledad. Y de hecho hay muchísimos estudios, la mayoría se hacen con personas adolescentes y jóvenes universitarios. Por lo tanto, el sentimiento de soledad no es solo cosa de los mayores, es cosa de todo el ser humano. Lo que pasa es que seguramente hay asociadas diferentes circunstancias y diferentes vivencias a cada edad, pero sí que hay que reconocer que el sentimiento de soledad es algo de toda la vida. En la medida en la que somos seres sociales, pues todos también tenemos riesgo de sentirnos solos, ¿no? Ahí apuntaba también, relación entre la soledad y el estado civil. Pues, bueno, como curiosidad, hay algunos estudios hechos con personas mayores en torno a este tema y hay alguna comparativa entre personas viudas y personas solteras. Insisto, hablo de personas mayores, ¿eh? Bueno, pues aunque normalmente cuando yo pregunto esto a la gente me suelen decir que lo lógico es que sean las personas solteras las que se sienten más solas porque normalmente son personas sin hijos, los datos nos indican que normalmente son las personas viudas las que se sienten más solas. Y esto tiene su lógica. Si hemos dicho que los deseos de, ¿no?, si la soledad es buscada o impuesta es algo importante, pues eso tiene algo que ver con esto. Sabemos que las personas casadas decidieron hacer un proyecto de vida con otra persona y que la muerte del cónyuge, pues ha hecho que ese proyecto, pues, se vea truncado, ¿no? En el caso de las personas solteras, no sabemos si ellas lo decidieron o quizás no encontraron con quién casarse, ¿no? Pero, bueno, lo que sí sabemos es que su proyecto de vida no ha estado ligado a la decisión de estar con otra persona y, por lo tanto, parece que eso genera, bueno, pues, por una parte menos sentimiento de soledad. Pero también es cierto que las personas solteras, al no haber formado una familia en el sentido de tener una pareja de hijos, se entrenan a lo largo de toda la vida para vivir solas y también es cierto que se ve en ellas que suelen tener lazos de amistad más sólidos, ¿no? Posiblemente porque han tenido más tiempo para trabajarlos y entonces se ve que hay relaciones de amistad que son muy potentes y que de alguna manera también les previenen mientras existen, ¿no? Del sentimiento de soledad. Bueno, simplemente como curiosidad por recordar eso que hemos comentado antes, ¿no? De lo importante que es si la soledad es decidida o nos viene impuesta. Otro tema que os quería traer es el tema del género, ¿no? Preguntarnos si la soledad es más cosa de los hombres o de las mujeres. En este punto, a mí me suele gustar contaros una cosa que ha ocurrido con la investigación. Acabamos de decir que el sentimiento de soledad no es algo que se ve, sino es algo que se siente y que no da síntomas externos que hagan fácil el identificar a quien se siente solo. Y esto hace que todos los estudios que se han hecho sobre la soledad obliguen a preguntar a la propia persona sobre su soledad. Los primeros estudios que se hacían sobre el sentimiento de soledad se hacían preguntando directamente a las personas, ¿no? Si se sentían solas o no, o con qué frecuencia, o en qué medida. Y esos primeros estudios nos hicieron o hacían pensar que el sentimiento de soledad era más cosa de las mujeres que de los hombres, porque, de hecho, más mujeres que hombres manifestaban en esas preguntas directas que se sentían solas. Lógicamente, hubo algunos psicólogos que en esto les extrañaba y que pensaron que quizás lo que estaba ocurriendo era que el sentimiento de soledad no es fácil de expresar. Es decir, decir que te sientes solo no es fácil. La soledad no es una situación o una sensación positivamente valorada a nivel social. Y, por lo tanto, muchas veces las personas podía ser que ante la pregunta de si te sientes solo, pues lo negaran, no porque no se sintieran solas, sino porque sentían cierta vergüenza, pues un poco por todo ese estigma negativo que existe alrededor de la soledad, ¿no? Entonces, estos psicólogos lo que hicieron fue plantear que en vez de preguntar tan directamente, quizás en los estudios, había que preguntarlo de una manera más indirecta. Yo puedo preguntar a una persona si hay momentos en los que echa de menos tener un amigo de verdad, si hay momentos en los que siente que no conecta realmente con otras personas o que sus opiniones o intereses no son tenidos en cuenta. Le puedo preguntar a una persona si a veces está preocupada por cómo son sus relaciones, si se siente triste por cómo son sus relaciones. Es decir, puedo generar preguntas indirectas que al final me permiten evaluar si la persona se siente sola o no sin preguntárselo tan directamente. Bueno, se empezaron de esta manera a hacer escalas para preguntar sobre el sentimiento de soledad y lo que ocurrió es que desaparecieron las diferencias de género. Es decir, en los estudios se empezó a ver que hombres y mujeres nos sentimos solos en igual medida. Hay estudios en los que depende el contexto se ve que igual un poco más los hombres y otros las mujeres, pero esas diferencias iniciales desaparecieron. Esto es muy importante no solamente para el tema de los hombres y las mujeres, sino es muy importante cuando queremos trabajar sobre la soledad. Cuando yo empecé a trabajar en Caritas hace 19 años, me acuerdo que hicimos un montón de folletos en los que para anunciarle a la gente que teníamos proyectos de acompañamiento e invitarle a pedir ayuda, pues éramos muy directos, ¿no? Y decíamos algo así como si te sientes solo, llámanos. Nos extrañaba porque no nos llamaba nadie. Claro, cuando empiezas a entender esto de la deseabilidad social, de cómo es difícil expresar emociones negativas, nos dimos cuenta de que quizás era muy duro para una persona llamar a un teléfono reconociendo que se siente sola, ¿no? Por lo tanto, empezamos a cambiar nuestros mensajes y hoy utilizamos otro tipo de expresiones más indirectas, pero que describen la soledad y sobre todo que la pintan como una experiencia humana normal como lo es y resulta que hemos tenido muchísimo más éxito, ¿no? Esto es importante, de verdad. Y es importante para los hombres y para las mujeres, pero más para los hombres. Vivimos en una sociedad en la que se nos ha educado de manera diferente. A las mujeres se nos ha permitido más la expresión de sentimientos negativos que a los hombres y eso se nota cuando trabajamos con estas realidades. Bueno, otra curiosidad para no alargarme mucho, la soledad en la ciudad y en el ámbito rural. ¿Dónde hay más sentimiento de soledad? Bueno, pues los datos nos indican que en el ámbito rural hay mucho aislamiento. Hay muchas personas que se pasan días sin ver a otras. Pero, sin embargo, en la ciudad encontramos mucha soledad acompañada. Muchos de nosotros vivimos en pisos, en comunidades de vecinos, a veces con 8, 10, 12 plantas, con 4, 5, 6 manos y, sin embargo, muchas veces tenemos la sensación, si nos paramos a pensar, de que si nos pasa algo no sabemos a quién tocarle la puerta. Muchas veces no sabemos cómo se llama la persona de la puerta de al lado o de la puerta de enfrente. Es decir, a veces la dinámica de vida en la ciudad nos está permitiendo mucho anonimato, mucha intimidad, mucha protección respecto a otros, pero es verdad que eso nos está generando relaciones poco significativas en lo próximo. Y de ahí se explica esta realidad que cada vez se constata más. En los estudios sobre la soledad, sobre el sentimiento de soledad, se encuentra más soledad en la ciudad que en el ámbito rural. Digamos que quienes han decidido quedarse en el pueblo pueden echar de menos a otros, pero de alguna manera están viviendo lo que ellos han elegido muchas veces y también es cierto que las relaciones en el ámbito rural son totalmente diferentes. Yo recuerdo que en una de las entrevistas de mi tesis hablé con una señora de un caserío que lo primero que me dijo es que no se hablaba con la vecina de al lado, pero luego, curiosamente, cuando le preguntaba a quién podía recurrir si tenía un apuro, me hablaba de la vecina de al lado. Eso pasa mucho en los pueblos, ¿no? La gente puede estar enfadada, pero tiene a la vez un sentimiento de pueblo que si al vecino le pasa algo le ayuda, ¿no? Sin embargo, en la ciudad a veces tenemos mucha sensación de desprotección, ¿no? De que nuestras relaciones realmente a veces no son de calidad o no son de todo el apoyo que podrían ser. Por último, dentro de las curiosidades, apuntaros otra, la relación entre la soledad y el nivel sociocultural. vemos que el tener un nivel económico alto puede ayudarnos a tener compañía. Lógico, ¿no? Si yo vivo sola, me hago mayor, necesito que me cuiden y tengo posibilidades económicas, pues podré contratar a personas que me cuiden, podré pedirle a alguien que se venga a vivir conmigo, que sea una persona interna. Pero fijaros, vemos que ese tener compañía no necesariamente hace que no nos sintamos solos. A mí me suele gustar poner un ejemplo que también se lo cuento muchas veces a las personas voluntarias, ¿no? Quienes estáis ahí ahora viendo esta conferencia, pensad en vuestro mejor amigo o en vuestra mejor amiga y cuando lo tengáis en mente, pensad en que esa persona, o sea, que os enteréis que esa persona es vuestra amiga porque alguien le está pagando. ¿Cómo nos sentiríamos? Pues nos sentiríamos decepcionados, ¿verdad? Porque nos daríamos cuenta de que esa persona no está con nosotros libremente porque quiere, porque le gusta estar con nosotros, sino que lo hace porque es su trabajo. Y fijaros, habríamos hecho con esa persona lo mismo, habríamos ido a los mismos sitios, habríamos hablado de lo mismo, pero nos daríamos cuenta que hay un aspecto en la calidad de la relación que nos falta, que es el de que la otra persona esté con nosotros porque quiere, ¿no? Os cuento esto porque muchas veces cuando hablamos de la soledad y sobre todo de las personas mayores, valoramos, ¿no? Si vive con alguien, si tiene un servicio del ayuntamiento y es verdad que esa persona tiene compañía y eso puede aliviar mucho su situación, pero sin embargo, la podemos pagar, ¿no? Podemos pagar la compañía, pero no podemos pagar el afecto y la falta de afecto nos puede generar sentimiento de soledad o de hecho nos genera sentimiento de soledad. Fijaros, yo he podido contratar a alguien, no estoy sola, me cuida, me cuida bien, nos llevamos bien, pero sin embargo es una persona de otra cultura con la que no sintonizo. Bueno, pues hay sentimiento de soledad. Me parece que esto es importante porque a veces pensamos que la soledad de las personas mayores la tienen que solucionar las instituciones y es verdad que las instituciones pueden hacer muchísimas cosas, pero yo creo que el sentimiento de soledad para aliviarlo totalmente hace falta relación humana, relación gratuita, relación de vecindario, relaciones de confianza, relaciones con personas de diferentes edades y también de la mía y por eso os quería traer esta curiosidad, que sepáis que el sentimiento de soledad y la posición económica no correlacionan totalmente. Hay muchísimas personas con buena posición económica que se están sintiendo terriblemente solas porque son conscientes de que sus relaciones están mediadas por lo económico. Hay muchas personas muy pobres que sin embargo se sienten muy acompañadas porque tienen una rica red social. ¿Seguimos bien? Vamos muy bien pero tenemos que dejar tiempo para que haya preguntas. Si ves que nos queda mucho de conferencia nosotros te dejamos que vuelvas otro día y nos cuentes una segunda parte. Si crees que queda poco terminamos hoy. Bueno, pues mirad os propongo una cosa. Hasta aquí hemos visto aspectos más bien generales de la soledad. Si queréis hablamos sobre ello y podemos quedar otro día para hablar de la soledad en las personas mayores que es la segunda parte. ¿Os parece? Perfecto. Me parece perfecto. Entonces, si no te importa deja de compartir pantalla. Perfecto. Lo hago. ¿Vale? Y yo ahora a todas las personas que estamos aquí les pediría que si alguien tiene que pedir la mano ya sabe cómo lo solemos hacer siempre que es abajo en la parte izquierda tenemos una mano precisamente que si pinchamos pedimos la mano para que os pueda dar los turnos. Y si no hay nadie que preguntar pues es que os ha dejado tan impactado lo que habéis oído que que no hay preguntas. Miquel sí quiere preguntar. Así que Miquel tuve la palabra. Bueno, ante todo gracias a a Pilar, a Pili y Castro por la conferencia y esperamos ver también esa especificidad hacia de la soledad de las personas mayores. Te quería plantear una cuestión. Ahora que estamos obligados por el COVID-19 a utilizar recursos digitales ¿crees que de qué manera esta realidad virtual estos encuentros virtuales puede añadir posibilidades para combatir la soledad de tantas personas? Que es un problema general. pues mira están siendo buenísimos están siendo buenísimos y yo creo que estas circunstancias tan especiales y tan duras nos están obligando a descubrir sus potencialidades. Yo os puedo contar pues la experiencia poco de Caritas ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a hacer acompañamiento presencial a ir al domicilio a ir a la residencia incluso a hacer acompañamiento en algunos locales y desde el día 12 de marzo cuando ya el gobierno vasco dijo que había que cerrar centros bueno pues lo que hicimos fue transformar todo inmediatamente en acompañamiento a través del teléfono ¿no? Le indicamos al voluntariado que ese tiempo de presencia lo dedicara a llamar a las personas bueno el teléfono está siendo nuestra herramienta y nuestra salvación ¿no? Los contactos son frecuentes la gente mayor a pesar de que tenga ayuda del vecindario o de la familia para que le haga la compra agradece un montón el rato de charla con esa persona voluntaria con la que ya tiene un vínculo formado de antes bueno el grupo de WhatsApp de las personas que trabajamos en Caritas en el entorno de mayores es un hervir todo el rato ¿no? de experiencias de cosas que están pasando pero fijaros hay algunas personas mayores a las que acompañamos que viven con su familia y que están haciendo videoconferencia con la voluntaria a través del móvil ¿no? están haciendo con el WhatsApp eso por ejemplo es algo que nunca nos habíamos planteado y que se está haciendo hay personas que están en residencias que las propias residencias están facilitando sabiendo lo importante que es el vínculo de esas personas mayores con el voluntariado están facilitando que haya videoconferencia con la persona mayor entre la persona mayor y la voluntaria ¿no? es decir esta crisis nos está haciendo reinventarnos y a nivel social muchas veces pensamos que las nuevas tecnologías no son para la gente mayor tenemos gente mayor y muy mayor con WhatsApp y que cuando le das unas indicaciones es capaz de hacer una videollamada y de hablar con la persona voluntaria viéndose entonces yo creo que ahí tenemos futuro y más cuanto más tiempo pase ¿no? porque también vamos envejeciendo generaciones que estamos habituados a las nuevas tecnologías entonces yo creo que todo este tema bueno pues nos va nos va a ayudar ¿no? el sentimiento de soledad del que yo os hablo se refiere a conexión entre personas pero a conexión profunda de sentimientos de opiniones de sentirnos que estamos con otros ¿no? es verdad que abrazarse es insustituible ¿no? seguramente cuando todos volvamos a la calle nos vamos a abrazar mucho más que antes ¿no? porque el contacto humano es importante pero es verdad que este tipo de herramientas nos permiten conectar nuestras emociones y nuestros pensamientos y eso ayuda así que no sé si te he respondido Miquel seguro que sí vamos a darle la palabra a Carlos Gutiérrez que también la te he pedido adelante Carlos vale hola gracias Pilar por tu por tu charla que ha sido muy interesante yo uniré dos cosas y me gustaría saber cómo resolver la suabilidad con dos cosas que encuentro en la sociedad una es que cuando te jubilas ya la sociedad te estigmatiza solo hay que estar jubilado para entenderlo o sea si el que no está jubilado no sabe de lo que estoy hablando pero el que está jubilado sí te estigmatiza y te te quiere ayudar mucho pero realmente te aísla es es ese cariño pagado que tú decías antes hay poco poco sentimiento en esto y luego hay otra historia que vivimos y es aquí hay gente joven lo cual me ha sorprendido mucho y gratamente quiero decir hay uno de los problemas que tenemos creo que es la intergeneracionalidad entonces es muy difícil mantener esa intergeneracionalidad quizás porque quizás precisamente por eso porque nos estigmatizan entonces mi pregunta es ¿hay alguna manera de resolver esto? bueno pues estamos en ello estamos en ello comparto las dos cosas que dices me parecen muy acertadas de hecho las dos estaban en la siguiente parte de la charla lo de la estigmatización requiere sensibilización no adelantes el futuro no no nos destripes el libro no 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 a ver lo de la lo de la estigmatización esto es una asignatura pendiente igual que se está trabajando con el tema del género ¿no? y de y del origen ¿no? pues la la edad es es causa de de exclusión de hecho hablamos del edadismo y esto hay que hay que trabajarlo y no queda otra que la sensibilización y mandar mensajes hacemos cosas desde la universidad hacemos cosas desde las organizaciones de voluntariado y también se están haciendo cosas desde las instituciones pero esto es un trabajo a medio largo plazo y y es importantísimo o sea estoy totalmente de acuerdo contigo unimos jubilación con hacerse mayor y y alrededor de del envejecimiento de los mayores pues hay pues un montón de connotaciones y de estereotipos negativos que realmente impiden la participación social y que te colocan en otro lugar o sea que totalmente de acuerdo el tema de la relación intergeneracional pues otro tanto de lo mismo ¿no? yo veo que a nivel de calle pues cuando hablamos de intergeneracionalidad todos pensamos en qué bonito es que los niños pequeños estén con las personas mayores pero es que claro la intergeneracionalidad no es eso es que todas las edades estén con todas las edades y que cada cual esté donde quiera estar independientemente de su edad o por lo menos así lo entiendo yo ¿no? entonces este es otro tema a trabajar ¿no? a veces cuando te dan la oportunidad te dicen haz algo con los niños y con los mayores yo suelo pedir que estén los padres de los niños ¿no? porque no podemos perder a las generaciones intermedias desde luego todo esto tiene que ver con la sociedad con la soledad perdón y también es importante cuando hablamos de la gente mayor procurar que la gente mayor también pueda estar con gente mayor porque a veces también ese es el problema ¿no? tú te quedas en tu casa te viene a cuidar alguien 30 años más joven que tú y dejaste de ver a personas de tu edad y también es cierto que entre la propia la gente de tu propia generación también hay unas conexiones especiales entonces realmente tenemos que conseguir una auténtica intergeneracionalidad esa es mi opinión y eso depende de toda la ciudadanía insisto de lo que podamos hacer desde todos los sitios ese es un trabajo que nos queda pendiente en Sassoico que lo quisimos poner en marcha o por lo menos sembrar la primera semilla antes de que nos llegase el tsunami del coronavirus pero que lo retomaremos sin duda en cuanto nos dejen estar otra vez físicamente si puedo ayudar contad conmigo que me parece muy importante tenemos también pedía la mano de Iñaki al cual le damos la palabra bueno yo me sumo evidentemente al agradecimiento de todos los que me han precedido pero claro yo cuando estoy ahora en un medio rural para situarnos en un momento de terminar y claro aquí vivir en un medio rural no tiene nada que ver con muchas de las cuestiones que que vivimos en el día a día primero porque disponemos de herramientas informáticas unas buenas conexiones pero claro aquí nos encontramos en la España vaciada para que te hagas una idea concretamente yo estoy en Zamora pero incluso con todas estas cuestiones claro aquí se está dando el caso de que el envejecimiento es absolutamente bestial bestial pero luego se dan dos casos que me resultan muy curiosos hay gente que la soledad la lleva entre comillas bastante bien pero en el momento de que les quieres ayudar para ponerles en contacto con una persona que les ayude para que esa soledad se les reduzca un poco y son absolutamente reacios a acogerse a ese tipo de ayudas ¿no? en cambio hay otras que son mucho más abiertas y permiten y eso un poco pues en todo el tema del acompañamiento ¿no? personas que vienen X horas te hacen una serie de trabajo dentro de casa limpieza cocina etcétera etcétera pero claro luego está otro problema y es de que hay unas distancias aunque es un pueblo pequeño las distancias son muy grandes y cuando pasa una ocurre algo como esto de la pandemia toda su cuestión social que muchas veces aunque es curioso se circunscribe a ir a misa pues sí aquí me dicen es que van a misa lo de la misa es una puta mierda y cosas así le digo no, no que va es que aquí es el vínculo social si no se ven en misa igual pueden estar tranquilamente un mes y no se han visto la cara entonces yo hay un poco que en el medio rural cuando te oigo hablar de que en Xcadi tenemos que con el móvil el smartphone es que a mí me rompen los esquemas cuando estoy aquí porque la gente aparte de todo es muy reacia al mero hecho de adaptarse a las nuevas tecnologías aparte que luego los políticos de estas zonas pues son no voy a decir el calificativo mis compañeros de Sasoico ya lo saben que no me corto un pelo en este tipo de cosas pero claro es que yo voy un poco en el tema de que es muy distinto al medio rural al medio en el cual nosotros nos movemos en el País Vasco Vale a ver varias cosas sobre lo que has dicho a ver yo no he querido decir que en el medio rural no haya soledad yo lo que he dicho es que los estudios nos indican que el sentimiento de soledad no es mayor en lo rural a pesar del aislamiento que en la ciudad sino al contrario vale lo que yo creo que tenemos en el medio rural es falta de servicios que es otro asunto eso es muy importante claro faltan servicios pero eso realmente la gente a veces está aislada y le está faltando lo que necesita ese es otro problema que puede ir paralelo con el sentimiento de soledad o no entonces lo primero es ¿vale? otra cosa que comentabas lo de aceptar la ayuda tú a veces le planteas a la persona que vaya alguien para que no esté sola pero claro cuando tú le planteas a alguien que vaya para que le haga las cosas de casa le estás dando otro mensaje y ese otro mensaje que le estás dando es tú ya no puedes ¿vale? y claro a todas las personas nos cuesta muchísimo admitir que necesitamos ayuda nos cuesta muchísimo admitir que vamos teniendo limitaciones entonces a veces no es un problema de soledad sino es un problema de que yo reconozca ¿no? y asuma y pueda seguir haciendo mi proyecto de vida y ser lo más feliz posible admitiendo que ya no puedo hacerlo de antes y que necesito que me ayuden pero es que esa es una dificultad que la tenemos en los pueblos y en las ciudades muchas veces posiblemente las personas que estamos oyendo esta charla a veces lo hemos vivido en nuestra propia familia ¿no? ver que tienes una persona mayor que necesita ayuda que ves que no puede que está corriendo riesgos y no hay manera de convencerla entonces eso también eso es un tema también de educación ¿no? yo creo que antes hablábamos ¿no? de retos que tenemos del tema del edadismo del tema de la intergeneracionalidad también tenemos el reto de prepararnos o sea de ser conscientes de que el proceso de envejecimiento es durante toda nuestra vida y de prepararnos para ello ¿no? otra cosa que has comentado no te creas que aquí todo el mundo utiliza los smartphones en la ciudad ¿no? ni muchísimo menos pero sí que es cierto que a veces pensamos que las nuevas tecnologías no llegan a ninguna persona mayor y sí llegan a alguna no muchas pero bueno por eso nosotros en este momento sobre todo utilizamos el teléfono tradicional y luego una cosa que has dicho que me parece muy importante el tema de la de la misa en todo lo que se está escribiendo últimamente sobre la soledad y todo lo que se está hablando ya sabéis que hace dos años en Gran Bretaña decidieron poner en marcha una dirección de estado ¿no? una secretaría de estado contra la soledad y desde entonces bueno se ha escrito pues un montón y a mí me llama la atención que en ningún foro se cita a la iglesia o a las parroquias o al mundo ¿no? de la religión como una herramienta que tenemos todavía hoy en día para aliviar la soledad de las personas mayores nos guste más o menos o seamos del credo que seamos hoy en día las parroquias en nuestro contexto cultural están siendo a veces el único lugar de confianza que encuentran las personas mayores y como muy bien dices el ir a misa el domingo a veces es el punto de encuentro ¿no? esto también hay que reconocerlo yo no sé cómo va a ser esto dentro de 20 años tenemos una sociedad que cada vez pues parece ser ¿no? que es menos religiosa o eso dicen y que desde luego está cambiando también sus hábitos y posiblemente dentro de 20 años estaremos diciendo otra cosa pero hoy en día la parroquia para muchas personas mayores es el ámbito de encuentro y de confianza y eso está ayudando a aliviar sentimiento de soledad eso también lo veo claro no sé si contesta lo que querías pero bueno todo lo que has dicho me ha sugerido estas cosas sí Pili le has contestado fenomenal además como os he dicho antes Pili viene de Cáritas así que nos ha metido su cuña ahora bueno era publicitaria es lo que digo era broma Pili era broma tenemos dos manos pedidas una de Diego y otra de Belén así que vamos a darle la mano a Diego que es el primero que le ha pedido y luego le pasamos a Belén Diego adelante muy bien buenos días en primer lugar pues felicitarte por la magnífica charla que nos has dado y la verdad que yo espero con más expectación y mucha ilusión la segunda parte que nos has prometido en este sentido pues yo creo que sería muy conveniente si es posible disponer del vídeo de esta charla porque nosotros que ya somos un poco mayores no un poco no mucho pero un poco mayores necesitamos mirar las cosas un poquito más despacio y nos gustaría volver a verla la charla y repetirla para nosotros a nivel particular para analizar todos los conceptos y contenidos que ha expuesto que me han parecido muy interesantes interesantísimos luego quería también decir que concretamente como hay varios compañeros de SECOP presentes en SECOP precisamente eso que tú has hablado de la intergeneración de verdad que tenemos la suerte de practicarlo y vivirlo porque estamos en contacto con gente normalmente emprendedores que son bueno muy jóvenes incluso algunos otros menos jóvenes de distintas franjas de edad lo cual nos permite ponernos como se dice ponernos al loro como decimos por aquí abajo y estar en la órbita o estar en esa onda que se nos pide y además existe también una figura dentro de SECOP que se llama Socios Adheridos no somos personas mayores ni jubilados donde hay personas jóvenes concretamente en Jaén tenemos varios compañeros profesores de universidad que nos transmite pues conceptos y una vitalidad distinta que a nosotros a pesar de tener los 70 o 70 y tantos años pues no nos sentimos diferentes en absoluto lógicamente asumiendo nuestra edad nuestras circunstancias y pues no sé yo simplemente nada más que eso en ese sentido muchísimas gracias de nuevo y felicidad y enhorabuena y felicidades por tomarme la excusa hasta luego bueno pues a primera parte le contesto yo y es que sí que estas charlas si la ponencia nos da su autorización las colgamos las colgamos y las colgaremos poquito a poquito ya os anunciamos que ahora vamos a descansar los días santos de eventos pero que los días de Pascua desde el martes estaremos aquí enganchados otra vez con las videoconferencias de las 12 del mediodía una ya sabemos cuál es así que no os lo adelanto vale pues Pili si le quieres contestar por favor sí agradecerle la aportación efectivamente organizaciones como SECOT son organizaciones que promueven el encuentro entre generaciones me parece que son una buena experiencia yo por ejemplo estoy teniendo otra en la universidad una de las cosas que me toca hacer es acompañar a alumnado de psicología de cuarto de psicología que está haciendo sus prácticas profesionales para acabar la carrera y yo acompaño a quienes trabajan o hacen esas prácticas en el ámbito de las personas mayores y una de las cosas que más satisfacción me produce es que hay alumnos que llegan a esas prácticas pues porque no han tenido plaza igual en un hospital o en otro ámbito en el que ellos querían y empiezan bueno pues bueno pues vale pues me ha tocado esto y verles cómo terminan el curso y cómo cuentan que han descubierto una realidad que precisamente por eso que hablábamos antes de la visión negativa que hay del envejecimiento de las personas mayores pues no les resultaba nada atractiva pero que cuando se han visto en ella han descubierto una realidad amplia heterogénea rica en la que se puede trabajar un montón y de hecho hay algunos que después de esa experiencia deciden especializarse en el tema de personas mayores me parece que es otra buena experiencia hay que darle a la gente la oportunidad de mezclarse insisto y de tener experiencias positivas con personas de todas las edades entonces bueno creo que la labor de SECOT aparte de la que hacen de apoyo a las personas jóvenes es fantástica y también creo que es muy significativa en el sentido de lo que decíamos y respecto a lo de la charla pues hay también por ahí alguna cosa que tengo escrita que igual te la paso Aitor pues si te parece que para alguien puede ser interesante digo también por poder tener material escrito que revisar sobre el tema de la soledad todo lo que quieras que colguemos junto con la charla lo colocamos el mismo día que se publique tenemos la mano de Belén pedida y que yo sepa no tengo ninguna otra mano más así que le voy a dar la mano a Belén como última pregunta luego le dejo un minuto de reflexión a Pilar para que nos cierre todo el tema y nos vamos luego todos ya a donde tengamos que ir Belén tuyas la palabra Gracias Aitor Hola Pilar yo bueno formo parte del grupo el rector de Sasoico gracias por esta charla que nos has dado me ha parecido interesante y como ha dicho antes Diego estoy deseando escucharte en la siguiente en la que ya hablarás más específicamente personas mayores me ha parecido interesante un poco la visión digamos amplia de lo que puede suponer los diferentes sentimientos de soledad y sus causas y ya algo a lo que ya has hecho referencia y me gustaría que pudieses igual ampliarnos o darnos tu opinión es sobre el papel que tiene la administración para resolver estos problemas comentabas que no todos digamos las causas o los sentimientos de soledad tienen que ser solucionados por la administración estoy totalmente de acuerdo también has hecho referencia y algo que también hace tiempo me ha llamado la atención en países como creo que es Gran Bretaña que se ha creado una especie de secretaría para la soledad no sé cómo lo ves si sabes algo de qué cuál es el papel de la administración en este caso y si además por ejemplo aquí en el País Vasco o en el Estado Español si ves también digamos que en un futuro a corto o medio plazo pues también se instaurará algo parecido o más que nada un poco que nos comentaras algo desde tu opinión del papel de la administración que debiera o hacia dónde puede ir un poco en vista de las perspectivas que tenemos de esto sin más bueno vale 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 nada gracias a ti por la pregunta Belén a ver en Gran Bretaña por ejemplo lo que le preocupa es eso la soledad no deseada que las personas no se pasen meses sin ver a nadie o que no hay o estos casos que a veces nos alarman de personas que han fallecido y nadie les ha echado de menos en tres años bueno pues de alguna manera la administración lo que puede hacer es poner servicios para hacer llamadas para asegurarse que una persona pues sigue estando ahí puede poner pues iniciativas de que los médicos por ejemplo si ven que alguien no ha estado o que lleva tiempo sin hacerse un control pues hagan una llamada para ver que es de esa persona es decir las instituciones pueden poner determinados detectores ¿no? para ver si las personas siguen haciendo su vida rutinaria o no pueden ofrecerse servicios para las personas que estén solas y que quieran compañía es decir pueden poner una ayuda a domicilio pueden poner por ejemplo el Ayuntamiento de Bilbao tiene un servicio dentro de la ayuda a domicilio que es de acompañamiento hay personas mayores que pues que el servicio que tienen aparte del de la limpieza o el de la higiene o lo que sea pues es para dos tardes a la semana les va un auxiliar y juega un rato con ellas a las cartas o sea eso lo puede hacer la administración la administración nos puede poner compañía ¿vale? lo que se puede hacer con el dinero vamos es ese tipo de servicios la parte que nos queda en la ciudadanía es la de las relaciones gratuitas en eso no nos puede sustituir la administración o sea la administración nos puede poner juntos pero no nos no puede conseguir que nos queramos ni que nos entendamos ni que nos escuchemos ¿vale? por eso yo veo esa complementariedad es decir no podemos poner toda la mirada de la solución de la soledad en la institución la institución sobre todo puede hacer que estemos menos solos puede facilitar medidas actividades para que nos encontremos ¿vale? pero hay otra parte que es individual que es de la ciudadanía que es de nuestra actitud hacia las demás personas eso es un poquito lo que bueno por donde van las cosas ¿no? lo digo porque no echemos toda la responsabilidad a la administración sino también pues asumamos la nuestra como vecinos como personas de un barrio como personas que trabajamos en un sitio como amigos como familiares etcétera hay otra cosa que me habías preguntado que no recuerdo ahora Belén a ver si creo un poco hacia donde ves tú que va el papel de la administración aún así yo ya sé lo que he pasado ahora pero si realmente ves en vista de lo que está pasando en Gran Bretaña o eso digamos hacia donde ves tú que puede ir o en cualquier caso debiera ir si puede ir a algún sitio ¿sí? como la siguiente charla va a ser sobre personas mayores exclusivamente ya vamos a tener toda una visión más completa quizás esa pregunta la dejamos Belén pendiente para la semana siguiente y ya vemos porque claro va a haber una singularidad que es el de las personas mayores una cosa de todas maneras que sepáis que a nivel del inserso si se está intentando hacer alguna algún acuerdo un poco que dé orientaciones a las administraciones públicas sobre qué intervención pueden hacer por ejemplo Aragón ha hecho un libro un libro blanco en coordinación con un montón de organizaciones es decir aquí de momento no hay un ministerio de la soledad tampoco sé si tiene que haberlo pero bueno sí que hay algunas iniciativas que sepáis desde la administración que se están preocupando por ello que bueno de todas maneras la semana que viene o cuando sea podemos profundizar un poquito más además bueno aparte de la Secretaría de Estado por decirlo de alguna manera que se creó en Gran Bretaña que yo creo que se ha escrito más sobre ella que lo que ha escrito ella sobre lo que tenía que escribir ha habido otro tipo de iniciativas por ejemplo en un país nórdico no sé si exactamente dónde es si es en Dinamarca Noruega Finlandia hay un ministerio del futuro y en ese ministerio del futuro entre otras cosas lo que hace es también revisar este tipo de cosas relacionados con la sociología y la psicología entonces bueno hay hay actuaciones dispersas pero bueno ya poco a poco bueno vamos cerrando porque ya se nos hace tarde para lo que son nuestras horas y quedamos pendiente de de que la segunda parte de Pili viene la semana que viene ahora concretaremos con ella un poquito qué día puede ser quería daros solamente dos recados uno es que tengamos cuidado con lo que nos ha pasado hoy de que nos han robado la sala anterior y nos hemos tenido que ir con lo cual intentaremos que no nos vuelva a suceder pero si alguien se vuelve a conectar a la sala habitual y no tiene no tiene conexión que revise nuestras redes sociales o el correo electrónico porque habremos hecho un nuevo llamamiento a donde habría que ir de acuerdo eso por un lado es que ya unos empiezan a ser tan famosos que nos entran los hackers y esto es así entonces es lo que hay y segundo que paramos jueves, viernes, sábado, domingo y lunes os dejamos descansar pero que el martes estamos aquí a las 12 os anunciaremos previamente cuál es la la conferencia que tenemos porque como suelo decir yo charlas dan los charlatanes los del Crece Pelos Betún y eso nosotros tenemos conferencias con cosas sesudas y aquí os esperamos el martes así que como termino yo siempre pues que podéis ir en paz Vale nada muchas gracias por esta experiencia Gracias a ti Pili Adiós Buenos días Hasta luego Gracias Pilar Abur Abur a todos Adiós Abur a todos Te recasco Recuerdos a Carmelo Vale ¿De parte de? René Ha sido René René Vale Pili Soy Maite Zavala Te voy a llamar dentro de un rato por la tarde o así ¿Vale? Vale Muy bien Después de la siesta que Pili echa siesta Sí, sí Larga además Bueno Sí, después porque a las 4 y media tenemos clase con Agusiak Vale Antes de las 8 que salgo a aplaudir Vale Es que recasco Pili Tenemos un perfil que no lo tengo identificado que es Follow Hister Hay varios Sí que no ha puesto su nombre René ya puedes colgar que nos vamos Sí Vale El Follow Hister este está bien si puede colgar y nos deja para que nos despidamos de Pili se lo agradecemos Le expulsamos si quiere si no se identifica le expulsamos Pues procede Le expulsamos Fuera Vale Pili pues Es que recasco por la sesión ¿Qué día te viene bien a ti de la semana que viene que podamos meter la segunda parte? Pues cuando queráis ¿Queréis hacerlo? ¿No tienes nada programado? Bueno ahora vamos a reunirnos nosotros tengo algunas cosas pero Lo digo por si queréis el martes por darle continuidad Vale pues te ponemos a ti el mismo martes a las 12 martes 14 Pili Vale Vale Bueno y de verdad que bien es que se me hace rarísimo lo de estar hablando la pantalla Ya Además al presentar pantalla claro no puedo ver a la gente ni en pequeño Entonces me resulta Se puede hacer para que veas dos cosas con dos dispositivos Claro Con un móvil le quitas el salido para que no se acople o una tableta además de portátil Sí Y entonces estás viendo las caras ves y levantan las manos Ahora yo no te veo ¿No me ves? No te veo Yo sí Sí Yo sí le veo Veo ennegrecido Te comento Pili también que en la videoconferencia anterior hemos estado hablando con José Joaquín la gente del grupo de I más B más I del Obispado y hablamos de dar precisamente en Semana Santa pues visibilidad a todo lo que se hace desde Cáritas desde el propio Obispado porque estamos preocupados porque se nos va a juzgar por lo que hagamos en esta época y por lo que también contemos porque el problema se hacen muchas cosas Cáritas se hacen multitud de cosas pero se cuentan poco y no demás sin entrar en polémicas por supuesto porque en las redes o en la realidad digital es complicado pero tenemos que hacer algo al respecto se va a hablar con Dorleta y nos vamos a organizar pero bueno contamos contigo que sabes mucho de todo esto Bueno pues mira precisamente esta mañana he escrito una cosa para el blog de Cáritas que ha abierto con motivo de esta situación el blog conocerás la página La Solidaridad No Cierra ¿se ha ido Miquel? No está sí pero no igual se la ha cortado está ahí vale no sé si conoces la web que ha abierto Cáritas La Solidaridad No Cierra sí sí vale hay que decir se están comunicando cosas se ha abierto un blog precisamente eso que yo he escrito esta mañana sobre cómo hemos transformado el acompañamiento presencial a través del teléfono ¿no? Lo digo porque bueno que sí que si habéis con Dorleta ya está también en contacto con Bego Rey que es la nuestra responsable de comunicación de Cáritas y bueno sí que se están haciendo cosas y yo creo que todo lo que se puede hacer para difundir pues que está bien En ello estamos queremos pues colaborar ayudar a difundir es esto porque es una época en la que no solamente los creyentes sino los no creyentes también miran a la iglesia porque a veces se contrapone pues no habrá las procesiones en la parte folclórica sobre todo en determinadas regiones o poblaciones también nuestras y ahí la respuesta hay que cuidarla mucho porque es una etapa en la que nos van a medir y se está haciendo pero hay que contarlo también Miquel dos cosas no, no, no que estás grabando todavía la conversación ah sí lo dejo perdón lo corto luego para que lo sepas y y segundo eh